Sura de Jonás Me refugio en Allah, del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alif, Lam, Ra Alif, Lam, Ra Estos son los signos del libro sabio Les resulta sorprendente a los hombres que hayamos inspirado a uno de ellos Advierte a la gente y anuncia a quienes creen que tienen un precedente verdadero junto a su señor Los incrédulos dicen, este es en verdad un mago evidente Si el Señor es el Señor, el que creó los mundos y la tierra en seis días Y luego se convirtió en el árbol Vuestro Señor es Allah, que creó los cielos y la tierra en seis días Y luego se asentó en el trono, dirigiendo el mandato No hay intercesor sino después de haber sido autorizado por él Ese es Allah, vuestro Señor Así pues, adoradle ¿Es que no vais a recapacitar? ¡地? 1 1 2 4 A Él retornaréis todos. La promesa de Alá es verídica. Él empieza la creación y luego la repite para recompensar con equidad a quienes han creído y han llevado a cabo las acciones de bien. Pero los que se hayan negado a creer tendrán una bebida de agua hirviente y un doloroso castigo por haber negado. Él es quien hizo el sol iluminación y la luna luz y decretó fases para que pudierais conocer el número de años y el cómputo. No creo a Alá todo esto, sino con la verdad. Detallamos los signos para gente que sabe. En la sucesión de la noche y el día, y en lo que Alá ha creado en el cielo y en la tierra, hay signos para gente que teme a Alá. Aquellos que no esperan encontrarse con nosotros y se satisfacen con la vida de aquí, acallando su inquietud con ella, así como aquellos a los que les tienen sin cuidado nuestros signos. Esos tendrán como refugio el fuego a causa de lo que adquirieron. En verdad, los que creen y practican las acciones de bien, a esos, a causa de su creencia, su Señor los guiará, y en los jardines de las delicias, los ríos correrán por debajo de ellos. Allí, su oración será, gloria a ti, Alá, y su saludo, paz. Y el final de su oración, las alabanzas a Alá, Señor de los mundos. Y si Alá precipitara el mal a los hombres, como ellos quieren precipitar el bien, el plazo se les habría cumplido. Sin embargo, a los que no esperan que han de encontrarse con nosotros, los dejamos errantes en su extravío. Y si el mal a los hombres, el mal a los hombres, nos enviamos a un lado de él o de él, 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 o de él. Y cuando el hombre es tocado por el mal, nos suplica acostado, sentado o de pie, pero cuando lo libramos de él, sigue como antes, como si no nos hubiera suplicado por un mal que le tocó. Así es como hacemos que a los que se exceden, les parezcan hermosas sus acciones. Ya destruimos a las generaciones anteriores a vosotros cuando fueron injustas. Les habían llegado sus mensajeros con las pruebas claras, pero ellos no quisieron creer. Así es como recompensamos a la gente que hace el mal. Luego, después de ellos, os hicimos sucesores en la tierra para ver cómo actuabais. Y cuando se designatara alemah scalaver mossados, 의 manifoldos, que dice que los que no nhau se derrules no edifican no edifican. Si vengan oeno, aleyven un patrán que no edirones, lo subesci Natal. Si vengan, ponemos a una ll тестa preparación. La인 poopad es lo que no worden, se vengan, Y cuando se les recitan nuestros signos claros, aquellos que no esperan que han de encontrarse con nosotros, dicen, tráenos un Corán distinto o cámbialo por otro. Di, no me pertenece modificarlo por iniciativa propia. Yo solo digo lo que se me inspira, pues temo en verdad, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible. Di, si a la quisiera, no os lo recitaría, ni os enseñaría con él. Pero ahí tenéis el hecho de que antes de él, he permanecido entre vosotros una vida. ¿No vais a razonar? Y quien es más injusto que quien inventa una mentira sobre Allah, o niega la verdad de sus signos. Es cierto que los que hacen el mal no prosperarán. Y los que hacen el mal no prosperarán. Y los que hacen el mal no prosperarán. Adoran fuera de Allah, lo que ni les daña ni les beneficia. Y dicen, estos son nuestros intercesores ante Allah. Di, ¿vais a decirle a Allah algo que él no sepa en los cielos y en la tierra? Lejos está en su gloria de lo que le asocian. Los hombres eran una única comunidad, pero entraron en discordia. Y si no hubiera sido por una palabra previa de tu señor, se habría decidido entonces entre ellos, con respecto a lo que discrepaban. Y dicen, ¿Cómo es que se le ha hecho descender un signo de su señor? Di, realmente, el no visto pertenece a Allah. Esperad pues, que yo también soy con vosotros de los que esperan. Y cuando les hacemos probar a los hombres una misericordia, después de haberles tocado el mal, intentan burlar nuestros signos. Di, Allah es más rápido en tramar. En verdad, nuestros emisarios escriben lo que tramáis. De, Allah es más rápido en tramar. Él es quien nos hace viajar por la tierra y el mar. Y cuando os encontráis en las naves y éstas navegan con viento favorable, se regocijan por ello. Pero cuando les llega un viento tempestuoso y las olas se alzan por todas partes y se sienten rodeados, invocan a Allah con sincero reconocimiento y sumisión. Si nos salvas de ésta, seremos de los agradecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero una vez que han sido salvados por él, cometen actos de desobediencia en la tierra sin derecho. Hombres, toda la injusticia que cometáis será en contra de vosotros mismos. Tendréis el disfrute de la vida de este mundo, pero luego habréis de volver a nosotros, y entonces os haremos saber lo que hacíais. Si nos haremos saber lo que hacíais. Si nos haremos saber lo que hacíais. ¡Gracias! 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 La vida del mundo se parece al agua que hacemos caer del cielo y se mezcla con las plantas de la tierra de las que comen hombres y ganado. Y cuando la tierra ha florecido, se ha embellecido y sus habitantes se creen con poder sobre ella. Viene entonces nuestra orden de noche o de día y la dejamos lisa, como si el día anterior no hubiera sido fértil. Así es como explicamos los signos a la gente que reflexiona. Y Allah invita a la morada de la paz y guía a quien quiere al camino recto. Los que hicieron el bien tendrán lo más hermoso y aún más. No cubrirá sus rostros, ni la negrura ni la humillación. Esos son los compañeros del jardín. Allí serán inmortales. Los que experimentaron el mundo se armpit en la naturaleza de los peccalisadores, la humillación del mundo se pasara. Usted será VOZ. Son los que hicieron el bien tendránlo ing Tools de la naturaleza de las que le São observado se liberaron. Pero los que adquirieron las malas acciones tendrán como pago un mal equivalente Y la humillación les cubrirá Y no tendrán quien pueda impedirlo frente a Allah Será como si un fragmento de noche oscura les cubriera el rostro Esos son los compañeros del fuego donde serán inmortales Y el día en que los reunamos a todos y a continuación les digamos a los que fueron asociadores Quedaos en vuestro sitio, vosotros y aquellos a los que asociasteis Entonces se hará distinción entre ellos Dirán los asociados No nos adorabais Allah es suficiente testigo entre nosotros dos De que éramos indiferentes a vuestra adoración Allí cada alma experimentará lo que hizo antes Y serán devueltos a Allah Su señor verdadero Y no podrán encontrar lo que inventaron Que es 106 Se hacía Amén. Ese es Allah, vuestro Señor, la verdad, y que hay más allá de la verdad, sino el extravío, como es que os apartáis. Así se cumplirán las palabras de tu Señor contra los que se salieron de la obediencia. Ellos no creían. Dice, ¿hay alguien entre esos que asociáis que haya originado la creación y la repita de nuevo? Dice, Allah origina la creación y después la repite. ¿Cómo podéis apartaros? Dice, ¿hay alguno de esos que asociáis que guíe a la verdad? Dice, Allah guía a la verdad. ¿Acaso quien guía a la verdad no es más digno de ser seguido que quien lejos de guiar? ¿Es él el guiado? ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis? La mayor parte de ellos no siguen sino suposiciones, y la suposición carece de valor ante la verdad. Allah sabe lo que hacen. La mayor parte de ellos no es más digno de ser seguido. La mayor parte de ellos no es más digno de ser seguido. Este Corán no ha sido inventado fuera de Allah en nada, sino que es una confirmación de lo que ya había antes de él, y una aclaración precisa del libro, en el que no hay duda, procedente del Señor de los mundos. Dice, ¿lo ha inventado? Dice, traed una sura como él, y llamad a quien podáis fuera de Allah, si sois veraces. Dice, traed una sura como él, y llamad a quien podáis fuera de Dios, y llamad a quien podáis fuera de los mundos. Dice, traed una sura como él, y llamad a quien podáis fuera de los mundos. Por el contrario, niegan la verdad de aquello que no abarcan con su conocimiento, y cuya interpretación no les ha sido dada. Asimismo, negaron la verdad los que hubo antes que ellos, y mira cuál fue el final de los injustos. Algunos de ellos creen en él, y otros no creen. Tu Señor es quien mejor conoce a los corruptores. Y si te tachan de mentiroso, di. Para mí serán mis obras, y para vosotros las vuestras. Vosotros no seréis responsables de lo que yo haga, ni yo seré responsable de lo que vosotros hagáis. Y de ellos, los que esperan conmigo, y si te entiendan, 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 y si te entiendan. Y hay algunos de ellos, y hay algunos de ellos, y si te entiendan, y si te entiendan, y si te entiendan, y si te entiendan. Y los hay que te miran, ¿podrías tú acaso guiar a los ciegos aunque no vean? Realmente Allah no perjudica en nada a los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo mismos. El día en que los reunamos, como si solo hubieran permanecido en las tumbas una hora del día, se reconocerán entre ellos. Y los que negaron la verdad del encuentro con Allah, se habrán perdido. No estaban guiados. Y tanto si te mostramos parte de lo que les hemos prometido, como si te llevamos con nosotros, ellos volverán a nosotros. Después, Allah era testigo de lo que hacían. Y cada comunidad tiene un mensajero. Y una vez que su mensajero les llega, se decide entre ellos con ecuanimidad, y no son tratados injustamente. Y dicen, ¿cuándo se cumplirá esta promesa si decís la verdad? Y dice, ¿cuándo se cumplirá esta promesa? Di, no tengo poder ni de dañarme ni de beneficiarme. Es solo lo que Allah quiera. Cada comunidad tiene un plazo. Y cuando les llega su plazo, no se les retrasa, ni adelanta una hora. Di, y si os llegara su castigo por la noche o de día, ¿qué pueden querer apresurar de él los que hacen el mal? Es que vais a creer en él después, cuando ya haya ocurrido, o ahora. ¿Cuándo queréis apresurarlo? Luego se les dirá a los que fueron injustos, gustad el castigo de la eternidad. ¿Acaso se os paga por algo que no sea lo que habéis adquirido? Te piden que les hagas saber si es verdad. Di, sí, por mi Señor que es verdad, y vosotros no podréis escapar. Y aunque cada alma injusta, fuera de los que le puse, era dueña de todo cuanto hay en la tierra, lo daría para rescatarse de él. Cuando vean el castigo, mantendrán en secreto su arrepentimiento y se decidirá entre ellos con equidad, sin que sean tratados injustamente. ¿Acaso no es de Alá cuanto hay en los cielos y en la tierra? ¿No es la promesa de Alá verdadera? Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. Él da la vida y da la muerte, y a él volveréis. Hombres, os ha llegado una exhortación de vuestro Señor, una cura para lo que hay en los pechos, y una guía, y una misericordia para los creyentes. Di que con el favor de Alá y con su misericordia se regocijen. Ello es mejor que cuanto reúnen. Y la misericordia se regocijen. Dí, ¿veis la provisión que Allah ha hecho descender para vosotros? ¿Y habéis decidido no obstante qué es lo lícito y qué es lo ilícito? Dí, ¿os ha dado Allah autorización o es que estáis inventando sobre Allah? ¿Y qué pensarán el día del levantamiento los que inventaron mentiras sobre Allah? Es verdad que Allah posee favor para los hombres, sin embargo, la mayoría de ellos no agradecen. Y no lesa en qué lidiar, sin embargo, la mayoría de ellos no agradecelys, sin embargo, la mayoría de ellos no agradecen. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Esos que creyeron y tuvieron temor de él. Para ellos hay buenas noticias en esta vida y en la última. No hay nada que pueda sustituir las palabras de Alá. Ese es el gran triunfo. Y que no te entristezcan sus palabras, porque en verdad, el poder pertenece del todo a Alá. Él es quien oye y quien sabe. ¿Ala إن لله من في السماوات ومن في الأرض? ¿Acaso no son de Alá quienes están en los cielos y en la tierra? ¿Y qué siguen esos que invocan fuera de Alá, dioses que ellos le asocian? Solo siguen suposiciones y no hacen sino conjeturar. Él es quien hizo para vosotros la noche, para que en ella descansarais, y el día, para que vierais. Ciertamente en ello, hay signos para la gente que escucha. قالوا اتخذ الله والده سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون dicen Es cierto que los que inventan la mentira sobre Alá no prosperan. مَتَعُون في الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Un disfrute en este mundo, y después tendrán su regreso a nosotros. Y luego, les haremos probar el duro castigo por haber negado. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ Recítales la historia de Noé cuando dijo a su gente Gente mía, si no podéis soportar mi posición y que os llame al recuerdo con los signos de Alá En Alá me apoyo Decidid lo que vayáis a hacer Encomendándoos a los dioses que asociáis con Alá Hacedlo abiertamente y llevadlo a cabo en mí sin más demora فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Y si os apartáis Yo no os pedí ningún pago Mi recompensa incumbe únicamente a Alá Se me ha ordenado ser de los que están sometidos فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ Lo tacharon de mentiroso Y lo salvamos en la nave junto a los que con él estaban Dejándolos como sucesores Y ahogando a los que habían negado la verdad de nuestros signos Y mira cuál fue el fin de los que habían sido advertidos ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَالِكَ نَطُبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ Después, tras él, enviamos mensajeros a su gente Y fueron a ellos con las pruebas claras Pero no creyeron lo que ya antes habían tachado de mentira Así es como marcamos los corazones de los transgresores Luego, después de estos, enviamos a Moisés y a Aarón Con nuestros signos, a Faraón y a su élite Pero se llenaron de soberbia y fueron gente de mal Y cuando les vino la verdad de nuestra parte, dijeron En verdad, esto es magia declarada Dijo Moisés ¿Es esto lo que decís de la verdad cuando os llega? ¿Cómo puede ser magia esto? Los magos no prosperan Dijo Moisés Dijeron ¿Has venido a nosotros para apartarnos de aquello en lo que encontramos a nuestros padres Y conseguir para vosotros dos la supremacía en la tierra? Nosotros no os creemos Y dijo Faraón Traedme a todos los magos expertos Y cuando vinieron los magos Moisés les dijo Echad lo que echáis Y cuando hubieron echado Dijo Moisés Lo que habéis traído es magia Y Alá lo hará desaparecer Alá no pone bien en la acción de los que corrompen Y Alá confirma la verdad con sus palabras Aunque les disguste a los que hacen el mal Faraón Faraón Pero solo una parte de la descendencia de su pueblo Creyó en Moisés Por miedo a que Faraón y su gente Los persiguieran Realmente Faraón Fue altivo en la tierra Y fue de los que exceden todo límite Y dijo Moisés Gente mía Si creéis en Alá Confiaros a Él Si es que sois sumisos Y dijeron En Alá nos confiamos Señor nuestro No pongas a prueba A través de nosotros A la gente injusta Y sálvanos por tu misericordia De la gente incrédula E inspiramos a Moisés Y a su hermano Procurad casas en Egipto Para vuestra gente Hacedlas lugares de adoración Y estableced la oración Y da buenas noticias A los creyentes Y dijeron Y dijo Moisés, Señor nuestro, en verdad le has dado a Faraón y a su élite lujo y riquezas en la vida de este mundo. Señor nuestro, para que se extraviaran de tu camino. Señor nuestro, destruye sus riquezas y endurece sus corazones, porque no van a creer hasta que no vean el castigo doloroso. Dijo, vuestra petición ha sido ya respondida. Sed pues rectos y no sigáis el camino de los que no saben. Hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar. Y Faraón y sus ejércitos los persiguieron con hostilidad e injusticia, hasta que al ver que las aguas lo ahogaban, dijo, Creo que no hay otro Dios, sino aquel en el que creen los hijos de Israel, y soy de los que se someten. Ahora, cuando antes desobedecíais y eras de los corruptores, Hoy arrojaremos tu cuerpo a tierra firme, con el fin de que sea un signo para los que vengan después de ti. Pero es cierto que muchos de los hombres son indiferentes a nuestros signos. Y establecimos a los hijos de Israel en un lugar para vivir verdadero, Y les proveímos de las cosas buenas, y no entraron en discordia, sino después de haberles llegado el conocimiento. Realmente tu Señor decidirá entre ellos el día del levantamiento acerca de aquello en lo que discrepaban. Si tú eres de Dios, si tú eres de Dios, si tú eres de los que escriben el libro antes de ti, Y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antes de ti, ¿Te ha llegado la verdad de tu Señor? No seas de los escépticos. Ni seas tampoco de los que niegan la verdad de los signos de Allah, porque entonces estarías entre los perdidos. Aquellos en cuya contra se han hecho realidad las palabras de tu Señor, no creerán. Aunque se les presenten todos los signos, hasta que no vean el doloroso castigo. Si no hubiera sido una ciudad, si no hubiera sido una ciudad, no hubiera sido una ciudad, ¿Por qué no hubo ninguna ciudad que creyera y se beneficiara de su creencia? Solo la gente de Jonás, a los que en cuanto creyeron, les levantamos el denigrante castigo en esta vida, dejándolos disfrutar por un tiempo. ¿Y si tu señor quisiera, creerían todos los que están en la tierra? ¿Acaso puedes tú obligar a los hombres a que sean creyentes? ¿Por qué no hubo ningún alma puede creer si no es con permiso de Allah? Y él impondrá el vil castigo a quienes no razonen. Dí, observad lo que hay en los cielos y en la tierra. Sin embargo, a la gente que no cree, no les sirven de nada los signos ni las advertencias. ¿Qué esperan sino algo similar a los días de sus antecesores? Dí, esperad entonces, que yo estaré con vosotros entre los que esperan. Y siempre, después de ello, salvamos a nuestros mensajeros y a los que han creído. Así es, salvar a los creyentes es un deber que nos hemos impuesto. Dí, esperad entonces, que no lo haré con ustedes en la tierra. Di, hombres, si estáis en duda acerca de la creencia que practico, no adoro a quienes vosotros adoráis aparte de Allah, sino que adoro a Allah, aquel que hará que vuestro plazo se cumpla. Y se me ha ordenado que sea de los creyentes, así como me ha sido ordenado, dirige tu rostro a la práctica de adoración como monoteísta sincero, Hanif, y no seas uno de los asociadores. Y no invoques fuera de Allah aquello que ni te beneficia ni te perjudica, porque si lo hicieras, serías de los injustos. Y si lo hicieras con la creencia de Dios, no hay que creer, sino que no hay que creer, no hay que creer. Y si Allah te toca con un daño, nadie sino Él te librará de ello. Y si te concede un bien, no hay quien pueda impedir su favor. Él lo hace llegar a quien quiere de sus siervos, y Él es el perdonador, el compasivo. Y si te concede un bien, no hay que creer, no hay que creer, no hay que creer, no hay que creer. Di, hombres, os ha llegado la verdad procedente de vuestro Señor. Quien se guíe, lo hará en beneficio de sí mismo, y quien se extravíe, solo se perderá a sí mismo. Yo no soy un guardián para vosotros. Sigue lo que se te ha inspirado, y ten paciencia hasta que Allah juzgue. Él es el mejor de los jueces. Él es el mejor de los jueces.